¿Qué hay, brother? El Royal Rumble está a la vuelta de la esquina. Yo estoy muy entusiasmado. El Royal Rumble es mi segundo pay-per-view favorito después de Wrestlemania. Así que voy a dar rápido mis predicciones para el Royal Rumble 2015. La primera lucha es The Miz y Mizdown versus los campeones Los Uso por el campeonato en parejas. Antes de dar mi predicción, quiero expresarme. No sé por qué le dieron los títulos a Los Uso otra vez. Estos güeyes luchan bien, pero son bien pinche aburridos. No, no, si no recuerdo mal, ya, no cambiaron. Y ya se fue. Si no recuerdo mal, Los Uso nunca han hecho una promo en toda su carrera y eso es aburrido. No conectan con el público esos cuates. Y son aburridos, muy aburridos. No deberían ser campeones. Pero bueno, ya que... Yo quiero que gane el Miz y el Mizdown, pero no creo que suceda. Así que los Uso van a ganar y retener. La siguiente lucha es por el campeonato de la WWE. John Cena vs. Seth Rollins vs. Brock Lesnar. Milagro, eh. Milagro que apareció Brock Lesnar. Ya ni me acordaba que ese güey trabajaba para la WWE. Pero bueno. Me está un poco difícil. La... Realmente no me sorprendería que... Seth Rollins o Cena ganaran. Pero, pues... Mire por lo seguro. Brock Lesnar retiene su campeonato. Lo más probable es de que... Le haga el pin a... A Seth Rollins. Y bueno. La lucha más importante del evento. La batalla real de 30 hombres. Antes de dar mi predicción y dar un ganador. Quiero decir que a mí me gusta... Mi batalla real favorita fue la de... El 2011. La que ganó el patrón Alberto Del Rey. Y fue mi favorita porque... O no era de 30. Era de 40 hombres. Y... Eso estuvo muy padre. Así que me pone triste que la WWE no... No continúe con la batalla real de 40. Este año volvieron a ser la de 30. Eso no me gusta. A mí me gustaría que fuera de 40 otra vez. Pero bueno. Ahora sí. ¿Quién creo que va a ganar la batalla? Pues veamos. El candidato más fuerte para ganar es... Roman Reigns. Believe that. Otros... Que... Son aspirantes para ganar. Se encuentra... Ryback. Dean Ambrose. Randy Orton. Y... Daniel Bryan. Yo pienso que el que tiene más probabilidades... De ganar es... Roman Reigns. Roman Reigns es un tipo muy dotado. Lucha bien. Ha mejorado en el micrófono. La opinión popular dice que es guapo. No es un rompeovarios ese Roman Reigns. Y pues personalmente a mí... Me gustaría que ganara... Dean Ambrose. Ryback. O The Rock. Haciendo su regreso. Pero es muy poco probable... Que estos tres... Que alguno de estos tres últimos gane. Obviamente no quiero que gane... Daniel Bryan. Sería muy aburrido ese güey. Nomás es una frase. Es una frase. Daniel Bryan es igual a Jesse. Nada más. Así que pues... Debido a... A tan pocas opciones... Supongo que va a ganar Roman Reigns. Sí. Ganará Roman Reigns. No es malo. Pero yo hubiera preferido... Ryback. A Ambrose. O The Rock. Pero... Ya que... Si gana Roman Reigns... También estará bien. Bueno... Hasta aquí... No... Antes... Quisiera decirles que... Habrán notado que ya no estoy subiendo... Videos constantemente. Esto se debe a que... Estoy muy ocupado. Irónicamente... Tengo menos tiempo libre... En vacaciones... Que en días de escuela. Así que... Pues lo siento. A ver si cuando regrese a clases... Ya... Comienzo a subir... Videos más a menudo. Porque me gusta hacer videos. Realmente lo disfruto. Así que sean pacientes. Habrá más videos. Pero bueno... Hasta aquí el video. Muchas gracias por tu atención. Y si te gustó... Dale like.